Aunque soy pequeño Sé por dónde ir Yo sé todo lo que quiero descubrir Mi imaginación me llevará Al lugar preciso donde puedo jugar Miro desde abajo estrellas brillar Cuando sea grande voy a iluminar Mis ideas vienen sin parar Como un secreto las voy a tesorar Tengo el viento a favor Creceré y volaré No me digas qué hacer Yo lo descubriré Tengo el viento a favor Creceré y volaré No me digas qué hacer Yo lo descubriré Aunque soy pequeño Sé por dónde ir Yo sé todo lo que quiero descubrir Mi imaginación me llevará Al lugar preciso donde puedo jugar Tengo el viento a favor Tengo el viento a favor Creceré y volaré No me digas qué hacer Yo lo descubriré Tengo el viento a favor Creceré y volaré No me digas qué hacer Yo lo descubriré Tengo el viento a favor Tengo el viento a favor Creceré y volaré No me digas qué hacer Yo lo descubriré Tengo el viento a favor Creceré y volaré No me digas qué hacer Yo lo descubriré Yo lo descubriré Yo lo descubriré No me digas qué hacer Lo descubriré No me digas qué hacer Me digas qué hacer Tengo énration Esas clases Me dejaré сы Tengo él Tengo el viento Tengo y Gracias por ver el video.